Muy buenas a todos, aquí Hasky, bienvenidos a un vídeo más en mi canal. Hoy, como sabéis, sigo con el formato que os planteé ayer para esta semana, que es el de comentar sobre partidas que he jugado durante este pasado fin de semana para ganar algo de tiempo en la edición y poder ir un poquito más desahogado a la hora de ir colgando los vídeos al día siguiente o dos días antes, etc. Para no tener que ir al día grabando cada vídeo que juego. Así que, nada, como ya os dije ayer, dejadme en los comentarios vuestra opinión al respecto de este nuevo sistema, si os gusta, si no os gusta, qué mejor haríais, qué no os gusta nada, qué os gusta mucho, lo que sea, y pues nos iremos adaptando. Recordaros antes de empezar que este sábado, día 22, vamos a tener un directo a las 4 de la tarde hora española hasta las 9 de la noche, ¿vale? Así que no os lo perdáis, los que podáis, los que no, pues sabéis que tendréis el vídeo subido al canal y anunciamos también que la semana siguiente, creo que es CAE 28-29, sábado también, volveremos a repetir con otro directo navideño por la tarde. Así que los que no podáis estar el primero, pues igual tenéis la posibilidad de estar el segundo y yo encantado de estar con vosotros cualquiera de las dos tardes. Así que nada, gente, vamos a hablar hoy de jugar Ladder Best of One. Vamos a jugar con una baraja verde-roja de Frenzy, de Frenzy Experimental. Creo que es una baraja que ya os traje al canal hace un tiempo. He decidido probarla en el Ladder nuevo porque creo que a Best of One puede estar bastante interesante y la verdad es que no me fue mal para subir rangos en plata hasta llegar a, creo que, plata 1. Luego cambié de baraja porque también he intentado jugar varias barajas para poder traeros vídeo de varias cosas y tal. Estuve jugando varios decks así más pintorescos, tipo una Merfolk de tres colores y alguna cosita así para los rangos de bronce porque como eran un poco más sencillos, pues me quise divertir jugando algunas barajas de ese estilo. Y en plata subí casi todos los rangos con esta Frenzy que la verdad es que está bastante interesante, como os digo. Y creo que el último rango de plata lo subí con Izzet Fenix y luego ya en oro he estado jugando con Jeskai y Golgari, pero bueno, eso ya llegaremos. Así que vamos ya con el Deck Tech. Vale, pues ya estamos aquí con este Deck RG Frenzy o Frenzy Experimental, verde-roja de cosas, como queráis llamarla. Básicamente es una baraja que abusa del rampeo de mana, por un lado, y de los hechizos, digamos, como diría, del value, ¿vale? Del value, de las cartas con mucho value, value, como dirían los de Hearthstone. Son cartas, digamos, que tienen un poder normalmente por encima de su coste, ¿vale? ¿A qué me refiero con esto? Pues por ejemplo, el caminante espesura, por 2 es un 1-3, pero después, cada vez que exploremos, ganaremos vidas y se irá hinchando. Los bichos con explorar, por 2 es un 2-1, pero también se hincha y además nos permite robar una carta o filtrarnos un robo. Por 3 es un 2-1, pero nos permite también filtrarnos el robo o robar una tierra extra. O sea, son cartas que tienen un valor por encima de su coste, digamos, ¿vale? Entonces, ¿qué llevamos en este deck? Pues llevamos el frenesí experimental, probablemente una de las mejores cartas en estándar, de verdad lo creo. Me parece que una partida en la que el frenesí está en la mesa y vuelves a enderezar el turno, se puede volver muy loca y puedes ganar partidas de la nada. Luego veremos en las partidas algunas situaciones de este estilo a lo que me refiero. Creo que es una carta con muchísimo potencial y que una de las razones por las que el mortificar va a volver a salir en la próxima edición es precisamente para cartas tan potentes como esta. Así que tenedla en cuenta si estáis jugando ladder y os apetece jugar barajas así diferentes, no hace falta jugar el frenesí solamente en monorred. Se puede jugar en boros, se puede jugar en RG como estáis viendo y tengo la sensación de que igual se me ocurre algún deck divertido con el que probar el frenesí experimental. No sé si lo probaremos para el directo, como salió el tema de jugar mazos divertidos, pues igual lo hacemos. Vale, dentro del deck tenemos la mecánica de explorar, ¿vale? Como os comentaba, con el caminante espesura, con el tritón cruzarramas y la guardabosques luz de jade. Estas cartas son muy buenas juntas, hacen mucha sinergia y además en un metagame bastante agresivo, el ganar vidas y tener bichos grandes con los que bloquear pues siempre nos va a venir bien. Tenemos también mucho rampeo, tenemos 4 elfos de Janowar y 2 druidas de Koguya que junto con los 4 mapas del tesoro nos facilitan ese rampeo o esa mejora del maná. Pero también llevamos 4 copias del colmillo espada descontrolado por 3, 5, 5, ascender. Ya sabéis, hasta que no tienes 10 permanentes en la mesa no tienes la habilidad de ascender o la bendición de la ciudad, que es el título que le ponen. Puedes jugar una tierra adicional cada uno de tus turnos, esto de por sí es muy bueno porque puedes hacer maná Janowar, maná colmillo espada, bajo tierra otra vez. Y ya tengo 2 tierras más al siguiente turno, estamos hablando de que en el turno 3 puedo tener 5 tierras, más el Janowar. Pero tiene también otra ventaja que es que con el frenesí experimental que es lo que nos suele pasar con casi todas las barajas que lo llevan o por ejemplo con Monorred. Que cuando aparecen 2 tierras seguidas en el top, la primera la juegas pero la segunda te estanca el turno. Pero si tienes un colmillo espada esa segunda tierra no te va a estancar porque la puedes volver a bajar. Si tienes más colmillo espadas pues una tercera tierra o una cuarta tierra incluso. Así que es una carta que funciona muy bien dentro de lo que queremos hacer, que es rampear el mazo. Pero a la vez también funciona muy bien dentro del combo o la sinergia principal que es con el frenesí experimental. Permitiéndonos jugar más tierras adicionales por turno. ¿Qué más llevamos en el deck? Pues como removal principalmente llevamos 2 combatir con fuego. Que casi más que removal son finishers porque con tanto rampeo y tanto maná tirarlo de 10 no va a ser mucho problema. Pero está bien poder hacer 5 daños por 3 maná si en algún momento lo necesitamos. Lo mismo pasa con el fuego devastador. Por 1 y X podemos hacer X daños y rematar partidas pero en alguna ocasión nos vendrá bien tirarle 3 o 4 daños a un bicho para evitar que nos ganen la partida. Como os decía el mapa del tesoro nos permite mejorar robos, acelerar el maná porque si lo jugamos de turno 2 podemos llegar a hacer turno 5 tengo 3 manás extra. Y al mismo tiempo una vez que lo transformamos pues nos permite robar cartas adicionales lo cual a un mazo rojo verde le viene bastante bien. Y por último llevamos Vivian Ray. Dos únicas copias de la carta pero que nos vienen muy bien para pues primero sacar ventaja de cartas robando criaturas o tierras entre las 4 primeras cartas del mazo. Por menos 3 nos sirven para destruir artefacto, encantamiento o criatura que vuele. Y por menos 8 básicamente nos gana la partida que es más 2 más 2 y vigilancia, rollar e indestructible a nuestras criaturas. Ahora bien, bueno en cuanto a la base de maná las 4 duals que podemos llevar, 2 de las que son comunes para tener un poquito más de estabilidad con el maná y por último 18 tierras básicas. Este deck abusa muchísimo de las tierras básicas porque no tiene demasiada exigencia de dobles costes, simplemente la Vivian y el guardabosques que son verdes además. Así que no tenemos la necesidad de llevar más tierras que entren giradas, podemos abusar de las básicas y acelerarnos un poquito en ese sentido. Porque además una vez que tengamos el frenesí experimental en la mesa querremos que las tierras que juguemos entren enderezadas para seguir jugando cartas de encima de la biblioteca. Lo cual está muy bien. Vale, más cositas. Sinergias o combos dentro de la baraja. Pues por ejemplo, cuando tenemos frenesí experimental en la mesa podemos utilizar los mapas del tesoro para quitar la carta de la parte de arriba y así encontrar, pues por ejemplo imaginaos que no podemos ya jugar más tierras y en la parte de arriba hay una tierra. Pues podemos utilizar el mapa del tesoro para adivinar uno, tirar esa tierra abajo y encontrar una nueva carta. Más o menos lo mismo nos pasa con la caleta del tesoro una vez que transformamos el mapa. Porque si vemos que hay algo que no podemos jugar, pues sacrificamos un tesoro, robamos una carta y vamos a por la siguiente. Que sí que posiblemente podremos jugar en lugar de quedarnos estancados. Más trucos de este estilo. Las cartas con explorar. Cuando tengamos encima del deck una tierra... Perdón. Bueno, no, que iba a decir. Cuando tengamos encima del deck una carta con explorar, perdón. Si no, no podríamos jugar la carta con explorar. Cuando tengamos encima del deck una carta con explorar, la jugaremos y si en la parte de arriba del mazo salen tierras, las podremos robar directamente. Por tanto, nos evita también el atascarnos con el frenesí. Si encima del mazo aparece una carta que no es tierra, pero que no podemos jugar o no queremos jugar, pues la tiramos al cementerio y vamos a por la siguiente oportunidad. En este caso es mejor el guardabosque porque lo hace dos veces. Por tanto, si tiramos una carta que no nos sirve y justamente detrás aparece una tierra, pues el guardabosque se encarga de que la robemos y podamos seguir adelante. Y yo creo que con eso ya está un poquito todo lo que os quería contar sobre la baraja. Así que ahora ya vamos a ver las partidas y que se explique sola. Vale, pues ya estamos aquí buscando al primer oponente y habréis notado que a la izquierda tenemos el MTGA Tool. La herramienta que sirve para bien trackear el mazo o bien averiguar el resto de colección, averiguar el progreso del vault y tantas otras cosas. Yo esta herramienta la he instalado y la quiero utilizar para medir los win rates que tengo con ciertas barajas. Lo que pasa es que no me di cuenta de que aparecía el tracker. A mí el tracker no me gusta porque en esta partida, no sé si se ve, pero en una de las partidas veréis que trackea cartas que no tengo en el deck. Bueno, no sé si es en este vídeo con RG Frenzy o es con otro deck que era más así de manipular el mazo, pero creo que es con el Frenzy precisamente. Las cartas que jugaba desde el mazo no me las restaba del tracker, era un poco raro la verdad. Bueno, empezamos hablando de la partida. Jugamos contra Dimir Control que empieza descartándonos el mapa del tesoro. No pasa nada porque tenemos un segundo mapa, así que en turno 2 lo podremos jugar. Es una lástima porque me habría gustado tener los dos mapas a la vez. No me habría importado en absoluto y menos teniendo un Bainfire y un Fight with Fire en la mano, por acelerarme más rápido todavía. Lo que os decía, el tracker lo quiero utilizar para llevar un seguimiento de las victorias que tiene el mazo y tal. Pero pues aquí en este vídeo va a pareceros así como tracker. Si os gusta pues yo lo dejo en el resto de vídeos, a mí no me parece demasiado útil. Pero bueno, aquí podemos jugar el Colmillo Espada y además bajar una segunda tierra y jugar el Fodellanowar. Lo cual nos adelanta un turno casi que dos al oponente porque tenemos una tierra extra y además el Fodellanowar que da maná. Aquí creo que nuestro oponente decide... Ah no, nos descarta el Bainfire, el Fuego Devastador. Menos mal que lo hace porque si no llega a tener un segundo descarte yo creo que lo habría sufrido muchísimo. Aquí en el mantenimiento vamos a mirar con el mapa del tesoro y encontramos más rampeo. Más rampeo que decido quedarme, no tengo muy claro por qué decido quedarme este rampeo. Entiendo que porque quiero llegar pronto al maná del Fight with Fire y de paso acelerarme los turnos que me quedan para activar esa habilidad de ascender. Pero la verdad es que ahora viéndolo en retrospectiva no sé si estoy muy de acuerdo. Porque probablemente podría haber encontrado alguna carta mejor, la verdad. Aquí en este momento de la partida lo que más me hubiese interesado encontrar es un frenesí. Porque tal cual estoy, con cinco manás, con el mapa del tesoro, con el colmillo espada para jugar dos tierras por turno. Yo creo que el frenesí era prácticamente lo mejor que podía pasarme. Aquí no sé muy bien por qué en el mantenimiento no decido utilizar el mapa del tesoro, o decido no hacerlo mejor dicho. O no sé si es que intenté frenar el cursor, que esto me está pasando mucho últimamente, no sé si a vosotros también. Que cuando intento poner la pausa en el mantenimiento, llego tarde y ya está en mi turno y ya he robado la carta. Eso es un pequeño problema que tiene este sistema. Evidentemente el sistema hace que el juego sea más fluido y más rápido, pero a veces duele un poquito que pase esto. Aquí el ritual de Ojin me hace polvo porque destruye también al colmillo espada. Por suerte, mirando el top deck encuentro otro colmillo espada, aunque mucho más lejos de conseguir la ascensión de lo que estaba antes. Por suerte, con el mapa del tesoro que voy a transformar este turno, tendría ya 2 y 3, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 permanentes. Así que ya podría empezar a pegar con el colmillo espada. Pero, no obstante, mi oponente tiene otros planes, como jugar el anciano renacido y quitarme de en medio al colmillo espada. Así que consigo la Citis Blessing, lo hago así para poder tener la Citis Blessing al menos para próximos colmillos espadas, pero pierdo el bicho igualmente. Aquí me robo tierra, cosa que ya no me resulta tan útil. Y en principio creo que debería de sacrificar tesoro, efectivamente. Sacrifico tesoro para robar carta. Aparece otra tierra que no me sirve de nada. ¿Tengo mana suficiente? No, no tengo mana todavía para el Fight with Fire. Él sabe que tengo el Fight with Fire, así que va a jugar alrededor de eso. Sería raro que pudiera colarle un Fight with Fire de 10, así como así. Pero ya os digo que esta partida fue un poco extraña, así que no voy a deciros nada. Que el otro día, bueno ayer, en el vídeo del evento de Kibbler, ya os iba dando demasiada información mientras avanzaba el evento. Así que esta vez sí que voy a intentar no hablar de los resultados. Aquí me obliga a descartar el Fight with Fire, así que estamos vendidísimos. Bajo tierra, básicamente, porque no quiero que me las descarte con las campañas. Y aparece una Jade Light que podemos utilizar para intentar sacar algo de chicha del mazo. Nos aparecen dos Terruñas, así que de chicha nada. Y además nos reanima el Colmillosaurio. Nos reanima el Colmillosaurio, creo que sin City's Blessing todavía, porque como pierde el encantamiento son 2, 4, 6, 7, 8. Claro, si tuviese el encantamiento con la tierra que baja ya tendría los 10 permanentes. Aquí lo que pasa es que puede bajar dos tierras por turno, no sé si lo hace, pero si lo hace activa la City's Blessing del Dinosaurio. La verdad es que en un mazo de control el Dinosaurio es bastante decente. Pues no, se ve que no tiene tierras y lo que hace es bajar Karn y poner un token para conseguir la bendición. No sé para qué porque no puede pegar, pero entiendo que para bloquear. Aquí nosotros que sacrificamos el último tesoro para robar y nos aparece por fin el Frenzy. Bajo el Fodellanowar y bajo Frenzy, si no me equivoco, no creo que... Pues sí, sí que bajo la tierra. Pues esto no debería haberlo hecho, aunque es verdad que teniendo solo dos manás el Frenzy tampoco es que fuera a ser muy bueno, pero veis, aquí me aparece una tierra arriba y por haber jugado la de la mano me quedo sin jugar la que viene arriba del mazo. Al final viene a ser lo mismo porque es una tierra por una tierra. Lo bueno también es que al robarme en mi turno esa tierra, ya sé que la carta que voy a robar este turno, pues no la iba a poder jugar de todas formas o no la iba a querer jugar. Así que me molesta menos tenerla en la mano de lo que me molestaría tener otra carta, como por ejemplo, pues una carta con explorar. Me hubiese molestado bastante porque si me la hubiese tenido que robar a la fuerza habría sido un problema. Aquí nuestro oponente que utiliza carne para robar y le damos una tierra, nos comemos cinco daños porque no nos sirve de nada bloquear y robamos la tierra, como os comentaba. Aquí aparece un caminante espesura y aparece una carta con explorar además. Nuestro oponente creo que tiene otros planes para ese caminante espesura y nos tira directamente un desprecio de Brasca, que se quita de en medio al caminante, así que nuestra habilidad de explorar salta pero no hace gran cosa, pero tenemos otro bicho de explorar encima del deck. ¿Veis lo que os digo? La mecánica de explorar con el frenzy me parece espectacular. Jugamos otro bicho de explorar, aparece el mapa del tesoro, creo que este mapa no sé si lo tiro abajo, la verdad es que ahora mismo viéndolo ya tengo mis dudas sobre si lo debería tirar o no. Yo creo que es una buena carta para quedarse pero finalmente... Creo que me lo quedo, me lo quedo básicamente porque puedo jugarlo y utilizar el scry. Vale, el problema de haberlo jugado es que me he quedado sin poder jugar esa guardabosques. Si hubiese tirado el tesoro bajo habría jugado la guardabosques, pero bueno, quién sabe la carta que tiene debajo, ¿sabes? Eso no funciona así. Aquí pegamos para que Karn no pueda seguir poniendo tokens, no creo que sea un buen ataque este, la verdad. Ahora viéndolo en retrospectiva, porque estoy sacrificando un 2-1 por un 1-1 a cambio de que Karn no genere ventaja. También es cierto que él tiene un castdown en el exilio con Karn y pegarle para que Karn se vea forzado o a no bajar contadores y pillar la carta y tal puede que no esté mal del todo. Aún así no me termina de convencer la jugada del ataque porque he perdido mi 2-1 a cambio de nada, básicamente. Vale, aquí Karn que sigue sumando para arriba, así que nos sale en principio bien el plan de pegarle a Karn para que no pueda bajar. Le damos otra tierra, total, será por tierras, ya no. Teniendo en cuenta que puede bajar 2 por turno. Aquí nos tira la campaña de desinformación, a nosotros como que nos da un poco igual porque con el frenesí las cartas de la mano no nos sirven igualmente, pero pues tampoco es que nos haga ningún favor, porque él roba cada vez que juega la campaña, así que ya no es solo el descarte lo que nos preocupa de esta jugada. Vale, aquí nuestro oponente nos pega de 5, vuelvo a pillar 5 daño si no recuerdo mal, porque podría tradear mis 2 bichos por el suyo, pero realmente yo estaría perdiendo... Ah, pues no, sí que he decidido bloquear, no, vale, finalmente me planteo lo contrario, porque si él tiene un removal me lo tira a uno de los 2 bichos y yo pierdo los 2 bichos y él nada, así que por ese motivo decidí no hacerlo. Aparece un druida de Koguya, aparece un walker, y justo después del walker, carta de explorar. Esto nos ha pasado ya dos veces seguidas, es curioso la verdad, y la segunda vez que nos pasa exactamente lo mismo, que es que el oponente nos tira desprecio de Brasca al walker y nos evita el poder jugar con la vida de explorar y ganar vidas y demás. Aquí creo que no hemos bajado tierra todavía este turno, no estoy seguro. Vale, nos mata al jade light, así que sí que nos habría matado a los 2 bichos con un removal, igual, por tanto, bien hecho el no bloquear en el turno anterior. Jugamos ya no war directamente, aparece una segunda jade light, pero no tenemos doble verde para jugarla. Una lástima esto, la verdad. Aquí igual podría haber sido un poco más avaricioso y haber tirado de mapa para ver si quitándome la jade light aparecía algo mejor. Bueno, mejor. Mejor que la jade light no iba a aparecer nada, pero a lo mejor algo que pudiese jugar. No era fácil, pero podría haber pasado. Vale, nuestro oponente que sigue con su plan de pegar de 5, aquí ya empezamos a chumbloquear, podría haber chumbloqueado perfectamente con el Janowar en lugar de con la druida. De hecho, es mejor opción bloquear con el Janowar que con la druida, pero bueno, lo hice así. Nuestro oponente que nos juega la tercera campaña de desinformación, nos descarta una tierra más de la mano, para variar, y sigue robando cartas. Aquí no sabemos muy bien qué es lo que planea. Vale, creo que ya recuerdo esta jugada. Aquí nuestro oponente decide devolvernos a la mano el frenesí experimental. Además, en mi turno... O sea, perdón, en su turno. Sí, no sé muy bien en qué está pensando, pero decide devolvernos el frenesí experimental a la mano en su turno. Supongo que porque tiene tantas campañas de desinformación que pretende hacerme descartar de las cartas de la mano y que yo no pueda sacar beneficio de eso, pero no lo entiendo, porque tengo mana de sobra para jugar de nuevo el frenesí, así que no termino de entender muy bien. ¿Qué pasa? Que además le puedo jugar las Jlight que me he robado y que no había podido jugarle antes. Así que hasta me hace un favor con eso. Jugamos Jlight, aparece... Aparece un Banefire que dejamos arriba. Jugamos de nuevo Jlight, sigue apareciendo evidentemente el Banefire que dejamos arriba. Con el Banefire le podemos hacer muchísimo daño a este oponente. Y aquí tengo dudas sobre si decido jugar el frenesí o no, porque si juego el frenesí ya no puedo jugar el Banefire al siguiente turno y para mí es mucho mejor jugar el Banefire y matarle directamente al siguiente turno. Yo creo que decido no jugar el frenesí precisamente por ese motivo. Le pegamos con todo, él no tiene letal, así que le pegamos con todo, le dejamos a 12 y en principio le podríamos matar al siguiente turno fácilmente con el Banefire, así que haga lo que haga, en principio estaría muerto. Aquí le aparece un counter que solamente le sirve para el frenesí, no le sirve para el Banefire, porque si lo juegas de 5 o más no puede ser contrarrestado, por eso es tan bueno contra control, porque se lo vas a tirar siempre de mucho y no te lo va a poder cortar. Aquí nuestro oponente que roba dos cartas, sabe que tenemos letal en mesa, no sabe... bueno no, él no sabe el Banefire y que está ahí. Sin embargo decide conceder la partida, supongo que porque tendrá todo Morralla en la mano y no podrá hacer nada. Vamos con la segunda partida que vamos a ver en este vídeo. Aquí creo que hay una partida, creo, entre medias de estas, pero esa partida duró como 25 o 28 minutos o algo así, entonces la he decidido cortar, porque es infumable, o sea, ponerme una partida de 20 y pico minutos en el vídeo. Era una partida contra Golgari, en la que al final me acabo comiendo mi mazo entero, o sea, empecé a jugar cartas con el frenesí y me quedé a cero cartas en el mazo, sin encontrar la forma de ganarle la partida, porque me bajó tres tiranos, conseguí deshacerme de los tres, y luego me bajó el monumento, recuperó otra vez, me bajó otro monumento, y ya el quinto tirano ya fue demasiado, y pues seguí jugando cartas hasta que me quede sin mazo, porque en total estaba ya muerto. Pero conseguí aguantarle 20 y pico minutos, habiéndome bajado él 5 tiranos en total. Vale, aquí tenemos turno 2 Walker, turno 3 Mapa, podría haber hecho turno 3 otro Walker, pero teniendo en cuenta que me había hecho descarga de relámpagos al Janowar, me veía bastante cómodo, entonces decidí no jugar el otro Walker, y esperarme a tener cuatro manás para hacer Walker más Merfolk Branch Walker, porque así podía explorar directamente. Me tira la descarga de rayos, si hubiésemos jugado el explorar aquí, nos habría matado el Walker en respuesta, así que lo habríamos perdido igual, por eso es por lo que yo quería esperarme a tener cuatro manás para hacer Walker más explorar. Con un poco de suerte le pillamos a él tapeado, y no puede matarnos el Walker en respuesta. Quizá un poco agresivo él con esas descargas, aquí le vamos a bajar el colmillo, yo creo que... Ah, pues al final me lo quito, al final me lo quito por buscar tierras, creo yo, porque si me pega un 5 par de uno, me gana la partida, creo que fue por ese motivo por el que decidí tirarlo abajo. Aquí me planteo jugar el Walker, me planteo también jugar el tesoro, finalmente me decido por el Walker más hacer Stray al final de su turno, porque necesito tierras, si tiene más removal, si tiene un tercer descarga de relámpagos, pues mala suerte, pero lo más normal era que no lo tuviera después de habernos tirado ya dos. Aquí hacemos el Stray al final del turno, y nuestro oponente tiene algo con lo que responder, no tengo muy claro qué era, o qué puede ser, nos tira un Optar, yo este tipo de cosas, de responder a todo haciendo cosas, no las termino de entender, o sea, ¿qué puedes estar buscando ahí? ¿Una tercera descarga de relámpagos para matarme el Walker? ¿Qué necesidad tienes de hacerlo ahí? No sé. Vale, aparece la cuarta tierra y bajamos el Merfolk. No sé si nuestro oponente contrarresta hace Merfolk, no, el Merfolk entra, la habilidad me parece que también se va a resolver. Sí, la habilidad se resuelve, robamos tierra y ganamos tres viditas. Esto parece más que una baraja de Drakes, parece una baraja IZ Control, por el tema de las descargas de relámpagos, porque normalmente no es una carta que lleves, se lo dice el Drakes, llevas más los choques porque tienen un coste más bajo y tal, que no las descargas. El choque también lo lleva, se lo come el Merfolk, eso era lo que tenía nuestro oponente, el choque, pero no podía matar al caminante igualmente, así que se lo decide tirar al Tritón. Aquí nosotros si robamos quinta tierra podemos hacer Vivien y empezar a ganar la partida como aquel que dice, bueno no, la tierra ya la tenemos, perdón, y además tenemos mana de sobra gracias al mapa del tesoro, así que aquí debería caer Vivien después del ataque, por supuesto. Pues no, al final me decido por no jugar Vivien, supongo que porque pienso que es una baraja de control, no me está jugando nada, no tiene Drakes, no tiene Fénix, no tiene nada, y si no juegas nada es porque tienes cartas reactivas, por tanto pensé, va a tener un counter y cambié el plan. Es que claro, lo malo de hacer las cosas así es que puedo analizar los errores y tal, pero no sé exactamente lo que estoy pensando en ese momento. A partir de aquí empecé a pensar y si empiezo a juntar mana, yo ahora le voy a pegar, le voy a dejar a 12 de 13 vidas y le puedo tirar un Bainfire enorme. Entonces dije, ¿para qué voy a jugar Vivien? Si conté el mana y le podía pegar de 2, dejarle a 13 y tirarle el Bainfire de 13 exactos. Si no me equivoco, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pues no, todavía no, creo que es cuando enderezo con el mapa. Ahora le tiraba de 10 o 11 y cuando enderezo con el mapa es cuando le puedo tirar los 13 daños. Aquí de hecho nuestro oponente decide tirarnos un Blink of Anai y subirnos al Caminante Espesura a la mano. Lo hace en el final del turno en lugar de en la fase de combate. Se podía haber ahorrado 2 daños, pero lo hace así para que no podamos volver a jugar el Caminante antes de darle turno. Él nos da turno, jugamos Mapa del Tesoro, aparece una tierra que me quedo porque precisamente lo que busco es mana para tirar ese Bainfire. Y con transformar el mapa ya nos darían los 13 manás para poder tirarle ese Bainfire a la cabeza. Si no me equivoco me pongo a hacer las cuentas y se ve el ratón como estoy haciendo cuentas del mana que tengo exactamente. Y transformando el mapa y con todos los tesoros, con 6 tesoros en total, me daba el mana justo para poder tirarle el Bainfire de 13 porque sin hacer esto me faltaba 1. Veis que gasto 2 para sacar 3 porque me faltaba 1. Bainfire de 13. Esto es lo que os decía, cuando juegas contra una baraja de control al final tu mejor forma de ganar es tirarle una bola de fuego gigante a la cabeza que no se puede contrarrestar y contra la que no pueden hacer nada. Aquí me costó un poquito sacrificar los tesoros. No sé muy bien qué le pasaba al juego pero no reaccionaba bien cuando le daba a intentar sacrificarlos. Por eso veis que estoy intentando como intentando hacer click varias veces y no responde al juego. Fue raro la verdad. Ahí te van los 13 daños a la cara. Y entiendo que nuestro oponente dejará que se resuelva el fuego devastador. No creo que se rinda. Vale, pues sí. Es un tío con clase y deja que se resuelva el fuego devastador. Vamos a ver más partiditas. Aquí como veis subo a plata 1. Y no os voy a decir el resultado de la siguiente partida porque ya lo iba a hacer. Así que jugamos contra Sif con Haya de Avatar. Con una baraja que ahora veremos porque no sé por qué iba a decir con una baraja porque todavía no sé qué baraja es. Es que a veces tengo unas cosas. Vamos a ver qué baraja nos juega este tal Sif con Haya. Vale, ya me acuerdo de quién es este tipo y ya me acuerdo del resultado que no os quiero decir. Jugamos caminante de turno 2. Tenemos Jlight de turno 3 y turno 4. Por tanto, estamos bastante en forma para esta partida. El problema es que no jugamos contra la pared. Jugamos contra un oponente. No sé por qué en Magic tienen la costumbre de ponernos a jugar contra un oponente en lugar de contra la pared que sería mucho más fácil de ganar. Aquí jugamos Jlight Ranger exploramos doble nos aparece un Frenzy que tiro al cementerio porque ya tengo uno en la mano y nos aparece un Bainfire que decido quedarme y esta decisión creo que es cuestionable porque sí, efectivamente el Bainfire contra una baraja blanca verde puede ser decente pero ¿a qué coste? Porque no tengo más tierras en la mano si os dais cuenta. Vale que voy a jugar el Jlight creo que mi razonamiento aquí es este. Voy a jugar el Jlight después y voy a encontrar tierra después de robarme el Bainfire cuando juegue el Jlight van a salir tierras pero ¿y si no salen? ¿y si me quedo atascado y no puedo jugar ni el Frenzy ni el Bainfire? Entonces yo creo que por mi parte fue bastante arriesgado hacer esto es verdad que es el problema un poco de la de la habilidad de explorar ¿no? que la carta la tiras al cementerio no la tiras abajo de la biblioteca entonces ese Bainfire ya no va a volver a aparecer y solo llevamos dos copias y sabes que contra esta baraja te va a venir bien por eso creo que decidí finalmente dejarlo arriba cuando me parece que la mejor decisión era tirarlo sin saber lo que va a pasar ¿vale? sin saber lo que va a pasar yo lo que veo aquí es que no tengo tierras que sí que tengo dos explores para encontrar tierra que tengo un mapa del tesoro que puedo utilizar pero creo que sería más inteligente tirar el Bainfire y esperar aquí nos baja un ángel resplandeciente nosotros que no tenemos respuesta para el ángel y tenemos que explorar en busca de tierras las tierras que no aparecen tiramos el Janowar para abajo y aparece la tierra esta vez sí ya tendríamos en principio mana para tirar ese Bainfire a por el ángel resplandeciente aquí con mucho gusto le ofrezco el tradeo pero con muchísimo gusto mi Jlay para mí ahora mismo es mucho menos valioso que su ángel y él acepta el trade cosa que a mí me sorprende muchísimo la verdad creo que me cogió muy desprevenido que él ofreciera ese cambio porque o sea perdón que aceptara ese cambio porque yo le ofrecí el cambio precisamente porque mi Jlay no me parecía tan valioso como su ángel claro que irse a 8 vidas por mucho que tengas el ángel en mesa lo que yo no sabía es que me iba a caer un conclave que se iba a llevar por delante mi mejor bicho de la mesa y me iba a dejar solamente con un 3-2 eso sí tengo mana para el tesoro tengo mana para explorar tengo mana para el frenzy finalmente decido explorar primero aparece otra tierra juego la montaña bajo el mapa del tesoro puedo utilizar la habilidad del mapa antes de ir y le pegamos de 3 y le dejamos a 9 hasta aquí la partida pinta muy bien la verdad no veo problema ahora mismo creo que está bastante bien para nosotros la partida en este punto nuestro oponente que baja su quinta tierra y nos juega a ver si recuerdo bien un compañero de manada de Ahani además de un caballero de otoño que le gana 4 vidas y por tanto hace crecer al compañero de Ahani a 3-3 creo que en este momento el compañero de Ahani no es una amenaza en este punto de la partida en el que nos encontramos sin embargo a mí me lo empieza a parecer así que si no recuerdo mal creo que yo aquí decido tirarle un Banefire a ese compañero de manada de Ahani ahora que lo tengo a rango antes de que se me escape no sabría deciros si esto es un error la verdad creo que es comprensible porque yo aquí pego con mi 2-1 no pego con el 3-2 porque no quiero tradearlo con su 2-1 pero es verdad que el tradearle ese 3-2 perdón ese 3-3 con el Banefire impide que él me pueda bloquear tan cómodamente pero considero que tendría que haber pensado en una amenaza mayor o en la posibilidad de una amenaza mayor que no fuera ese compañero de Ahani aquí dos cosas que me sorprenden primero que lleva rojo porque baja esa tierra blanca roja y segundo el sol inmortal que convierte a su caballero en un 3-2 para empezar le reduce el coste de todos los hechizos en uno y además desactiva mis Plainswalker cosa que va a ser muy importante para el resto de la partida aquí bajamos tierra jugamos el Merfolk Branchwalker aparece el Colmillosaurio que me parece bastante decente aunque no tengo maná para utilizarlo y decido usar el Frenzy creo así aquí lo que pasa es que estoy haciendo cuentas de si juego el Frenzy con el tesoro me sacrifico los 3 tesoros y juego el Colmillosaurio directamente cosa que igual pues irá un poco sobrada no sé a ver no me parece mal porque planto un 5-5 que puede pegar y bloquear no es que me parezca mal la jugada pero igual fue un poco sobrada vale aquí le pegamos con los dos bichos porque su bicho ya es un 3-2 ya no nos importa tanto tradearlo con nuestro 3-2 el problema es que ese sol inmortal empieza a robarle cartas de 2 en 2 ahora le reduce el coste les da más 1 más 1 y encima desactiva mis Planeswalkers el sol inmortal creo que una vez que está en la mesa es de las mejores cartas que te pueden jugar perdón que puedes jugar porque si te la juegan a ti no es mejor es bastante peor para ti lo que pasa es que es un coste tan alto y un beneficio tan entre comillas marginal el tema de desactivar Planeswalker no siempre le vas a sacar rentabilidad para cuando quieres bajar el sol probablemente ya estés muerto entonces es difícil encontrarle hueco en una baraja pero aquí nuestro oponente empieza a remontarnos la partida de una forma que yo no me podría haber esperado con esta Shalai además y aquí empiezan los problemas para nosotros aparece tierra aparece una Jlight y de la Jlight aparecen más tierras y ese fuego no este Fight with Fire el Fight with Fire que le puedo tirar de 5 a Shalai porque no tengo mana suficiente para hacerlo de más de todas formas no podía hacerle objetivo ni a él ni a su otro bicho así que tenía que tirarlo por narices ahí pero como veis aparece Vivian Vivian está desactivada por el Sol Inmortal cuando Vivian aquí podía destruir tanto al Ángel como al propio Sol Inmortal y ganarnos la partida le dejamos a 4 vidas pero evidentemente tiene ahí un pedazo de Ángel que nos la puede liar gordísima y además por si fuera poco si no me equivoco en este turno es donde aparece su Splash a Rojo en una de las mejores cartas del formato sé que ya me etiquetáis como el aficionado de esta carta pero aparece el clarín que nos barre la mesa y además le da vínculo vital a su Ángel lo cual le permite ganar 4 vidas más la que gana con la bienvenida de Ahani creo sí gana 2 vidas aquí con las Ahani's Welcome más las 4 que gana gracias al vínculo vital y pone el primer Ángel todo esto recordemos que podría ganarse muy fácilmente gracias a la habilidad de Vivian pero está desactivada por el Sol Inmortal así que nos encontramos en una situación muy complicada además tendríamos que petar el Frenzy para poder jugar a Vivian cosa que no podemos hacer ahora mismo y se pone peor porque yo decido jugar mal aquí aparece un Fuego Destructor el Fuego Destructor podría matar a su Ángel Resplandeciente pero pienso ¿y si mato al Ángel 5-5 y entonces voy a por él con mi 5-5 además tengo 4-5-6-7 8-9 10 manás para tirarle el Bain Fire de 9 pero no es suficiente para matarle por tanto decido me la juego a matar el 5-5 y a ver si encuentro más formas de matarle bichos y pegarle y conseguir matarle en lugar de matar el Ángel Resplandeciente que es el que me va a ganar la partida si le dejo vivo esto es un error de novato totalmente aquí peco de querer ir a Smork a por la cara a por él y ¿qué pasa? que mi mazo dice sí pues te vas a enterar y decido darme mapas del tesoro y tierras así que la jugada me sale fatal jugada inteligente aquí tirarle 4 daños al Ángel Resplandeciente y dejarle el 5-5 en la mesa es un 5-5 me va a meter bastante presión pero no es un Ángel 4-4 que da vínculo vital a sí mismo que pone otros ángeles o sea es un error clarísimo dejar ese Ángel vivo por mi parte además este es el segundo Bain Fire por tanto ya no hay más Bain Fires en el mazo además hemos gastado un Fight with Fire por tanto ya solo nos queda un Fight with Fire en el mazo como removal fue el mayor error que podría haber cometido o sea incluso pienso que hasta tirándoselo a la cara habría estado mejor que lo que hice porque realmente el 5-5 me podía bloquear no podía pegar lo maté pensando puedo pegarle se va a quedar a 7 vidas tal pero claro al siguiente turno te vuelve a pegar con el Ángel y míralo a 16 o sea y te pone otro 5-5 es que estuvo muy mal jugado por mi parte eso de verdad aquí vamos a quitarnos de encima el Frenzy que aparece y sinceramente no sé si llega a aparecer algo relevante más en el top no recuerdo muy bien ya el resto de la partida recuerdo que tengo dos Ángeles delante que me van a poner la cara bonita si no los mato y que no tengo forma de matarlos creo que incluso hasta me planteo sacrificar el Frenzy aquí para jugar el otro colmillo espada y el tritón de explorar en busca de algo más útil pero claro su sol inmortal está anulando mi Vivian que me podría ganar la partida perfectamente matando al Ángel aquí efectivamente hago la de sacrificar el Frenzy me bajo las tierras que puedo juego el Merfolk me robo la tierra que no podía usar y no ah pues sí que pego porque pensé en tradearle el Ángel 5-5 en plan si yo no le puedo matar por lo menos le tradeo el Ángel 5-5 y que no me mate él a mí yo tengo otro 5-5 tal pero claro es que al final el problema está siempre en el mismo en el mismo punto el Ángel 4-4 está vivo y va a poner Ángeles cada turno sí o sí porque tiene tres bienvenidas bienvenidas los recibimientos de Ajani lo he dicho mal aunque no se robe ningún bicho incluso aunque no tenga mana para jugar el Ángel resplandeciente la habilidad va a ganar vida sí o sí porque tiene los tres recibimientos aquí de hecho nos baja un Trostani que ya de por sí vamos automáticamente nos gana la partida o sea fijaos la cantidad de vidas que va a ganar este turno gracias al Trostani y los y los recibimientos de Ajani o sea es que es espectacular la cantidad de vidas que gana bueno nueve tampoco son tantas pero ya me entendéis nueve vidas además con el con el susurrador este de bestias como se llame roba carta cada vez que roba bicho así que nos juega también un compañero de Ajani vuelve a ganar vidas el compañero de Ajani se hace gigante y aquí cada vez la partida pinta peor para nosotros para qué nos vamos a engañar creo que ya no le voy a hacer spoiler a nadie si os digo lo que pasa en esta partida si alguien piensa que la puedo remontar de verdad muchas gracias por la confianza creo que os hacéis una idea equivocada sobre mi nivel de capacidad de remontada porque esta partida no la remonta nadie o sea ya te puedes robar vamos bueno con una Star of Extinction sí que la remontas fíjate con una Star of Extinction sí que la remontas esta partida pero aún así te quedas con el Sol Inmortal anulándote la Vivian y él robando dos cartas por turno así que yo creo que ni con esas de hecho lo estuve pensando puede que no sea un mal añadido para la baraja llevar Star of Extinction porque aquí destruirle el mana rojo y hacerle 20 daños a todos los bichos no es una mala idea porque vacías mesa le quitas el splash y a ver quién roba mejor a partir de ahí básicamente aunque robando el dos por turno pues creo que está un poquito decidido quién va a robar mejor nada aquí siguen apareciendo tierras en el top vuelvo a robar carta extra con el tesoro si no me equivoco y si no lo dice debería haberlo hecho robamos tierra perdón bajamos tierra robamos carta aparece un Walker no sirve de mucho ya yo creo que le bajo la mano entera en plan mira todo lo que tengo pero no sirve de nada y aquí concedemos la partida así que nada como veis me quedo en rango silver 1 y ahí lo dejé con esta RG frenzy aunque yo creo que no va a ser la última vez que la juegue porque la experiencia con el mazo me gustó bastante creo que es capaz de remontar muy bien las partidas una vez que bajas el frenzy y creo que tiene potencial para jugar contra Golgari lo que pasa es que para precisamente el pairing de Golgari y bueno pairings como esta se lesña que hemos visto al final creo que sería bastante bueno que el deck llevara una copia o dos probablemente de Star of Extinction quizá quitando los Fight with Fire que están muy bien como removal para matar ángeles y cosas a lo mejor no los quitaría los dos a lo mejor quitaría solo uno y una carta diferente pero creo que puede ser muy buena idea llevar ese Star of Extinction en el deck porque si tú también te vacías la mesa pero teniendo en cuenta que tú llevas Bainfire para rematar al oponente quizá contra Golgari sea muy buena idea poder hacer esto de vaciar la mesa quitarle la tierra que se recupera bichos y tirarle el daño directo a la cabeza pues nada gente espero que os haya gustado el vídeo dejadme como os he dicho vuestros comentarios al respecto a este nuevo sistema de grabación porque la verdad es que para mí es bastante cómodo y creo que viene bastante bien para analizar los errores que cometo o situaciones en las que podría haberlo hecho diferente y demás pero sabéis que yo me debo a vosotros y si a vosotros os parece mejor el sistema normal en el que voy jugando sobre la marcha pues volvemos a ese sin problema nada más recordaros otra vez que el sábado tenemos directo que nos vemos el sábado por la tarde espero veros al máximo posible a vosotros por allí algunos ya me habéis dicho en Discord que no vais a poder estar pero no os preocupéis porque el directo luego se va a resubir a YouTube así que un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!